Los invitados que tenemos este día han puesto a bailar a todo el continente. Ellos llevan más de 40 años de carrera y están dispuestos a llenar de alegría y de buen ritmo el foro de Sal el Sol, Campeche. Bienvenidos. Un gusto que estén aquí con nosotros, muchachos. Oigan, 40 años de carrera se dice fácil, pero ¿cómo le hacen? Pues no ha sido sencillo, pero nos ha costado un poquito. Pero muchas gracias por la invitación y aquí estamos con ustedes. Gracias a ustedes. Aquí tenemos el disco. Por favor, platíquennos. Han puesto a bailar a México y a muchos otros países. ¿Hasta dónde ha llegado la música de Campeche Show? Bueno, la música ha llegado a cruzar Estados Unidos. Hemos sonado también por España, Argentina, por todos lados. Donde menos te lo imaginas hay sonado Campeche Show. Muy bien. ¿Y qué se siente, muchachos? Que rompan fronteras con su música, que los escuchen en otro lugar y que digan ¡Wow, Campeche Show! 100% mexicanos. ¿Qué se siente? No, pues para nosotros es un placer y un gusto, es un honor para que sea nuestra música, que seamos representantes de este país, ¿no? Claro. Pues no se diga más, yo creo que ya estamos listos para disfrutar. Así que el escenario es de ustedes y aquí, Campeche Show. ¡Buenos, muchachos! Y llegó... Campeche Show. ¡Muchachos! 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 Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando. Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa? ¡Muchachos! 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 Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio la pena que parta su propio corazón de haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera. ¡Muchachos! Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela. Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¡Ahora! ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora!